Yo soy Martín Eduardo Peregrino Rojas, pertenezco al Comando Unitario de Lucha y soy presidente del colectivo Jóvenes por la Democracia. En Cajamarca, entre los primeros días del paro de 31, un grupo de artistas, músicos y jóvenes de Cajamarca tuvieron la iniciativa de empezar a construir esta banderola, a la cual la denominaron Ecológica y que en Quechua su nombre es Mamapachapa Unanchán, la bandera de la Madre Tierra. Séptimo, un artista muy conocido en Cajamarca junto a su esposa Megan, iniciaron esto y los primeros días, sin más que la voluntad y con la convicción, empezó a crecer esta banderola, la gente se iba hiriendo, iba llegando con su retazo de tela, con su aguja y se había convertido como en un trabajo popular, un trabajo en el cual la gente se divertía, se identificaba con su pueblo, unos cosían, otros compraban las telas, otros pintaban, hacían dibujos, la gente cantaba alrededor de la banderola, se empezaba desde tempranas horas, 8, 9 de la mañana y luego se extendía hasta las 10, 11 de la mañana, eso fue cerca de 15 días y la gente seguía participando, la gente llegaba, preguntaba ¿cómo te puedo ayudar? Nosotros hemos hecho 50 metros por 13.5 de ancho, 50 metros de longitud, en realidad se hubiese hecho muchísimo más, lo que pasa que ya se tenía pensado trasladarla a diferentes ciudades del país, creemos que el respaldo, y sabemos que el respaldo va a ser muy contundente, como lo ha venido haciendo en la ciudad de Lambayeque, a través de los compañeros universitarios, en la ciudad de Piura, y en la emblemática Tambo Grande, emblemática en el sentido de que ellos fueron en determinado momento, artífices, actores principales de lo que es la lucha en contra de las empresas mineras que quieren de alguna manera socavar los intereses del pueblo y por encima de todos los intereses medioambientales. Justamente nuestro recorrido tiene varios objetivos, uno es informar a la población a donde llegamos para sensibilizarla y para que más gente se vaya plegando, adhiriendo al pedido del pueblo de Cajamarca que le dicen no al proyecto Conga. Y también pasear esta banderola que lleva la esencia misma de Cajamarca, la esencia de la unión, de la fraternidad, de la articulación. Que más gente en los lugares donde llegamos vayan construyendo su banderola, vayan pegando su esfuerzo, su cariño por la población, por la naturaleza, por el respeto a los pueblos, por el respeto a los derechos fundamentales en una banderola que ellos mismos confeccionen para que el día 25, uniendo todas las banderolas de los distritos o de las provincias o de los departamentos donde visitamos, la juntemos aquí en la ciudad de Lima en una marcha multitudinaria y podamos decir aquí está la banderola de todo el Perú unido, aquí está la banderola en respaldo al pueblo de Cajamarca, aquí está la banderola que defiende el medioambiente, aquí está la banderola sinónimo de paz, aquí está la banderola que refleja el amor por la naturaleza, por los ecosistemas, por el agua, aquí está la banderola de cada uno y todos los peruanos. ¡Con ganas va! 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 ¡Con ganas va Gracias por ver el video.